... ...unas declaraciones que hizo hace unos días el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre el rescate del servicio de recaudación, que como saben ustedes lo tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Linará encomendado a la Diputación de Jaén. Bueno, la verdad es que esto viene siendo algo muy recurrente en los últimos años. Yo pensaba que ya en este mandato corporativo no lo iba a traer nadie. En el anterior hubo incluso una moción por parte del Partido Popular para este tema, una moción que no fue aprobada por Izquierda Unida en ese momento y por el Partido Socialista, pero parece ser que, como ya les decía, como algo muy recurrente, pues lo volvemos a traer. Bien, verán, hay cosas que me llaman poderosamente la atención y es salir en los medios de comunicación sin previamente no preguntarle al concejal de Hacienda, también lo podrían hacer, pero por lo menos preguntarle a los técnicos municipales que son los que pueden informar como así lo ha hecho este concejal, como lo hizo en su día y como además hemos vuelto a pedir un informe por parte de la Tesorería y de la Jefa de Renta. El otro día decía el señor Arbaz que esto haría que el Ayuntamiento de Linares ahorrase un millón de euros. Desconozco de dónde ha podido sacar esa cifra. Yo creo que no sé si es el cuento de la lechera o una cifra a vuelo pluma que se haya podido inventar este partido en concreto. Yo lo que sí les voy a decir es el informe de la Jefa de Renta que dice que si lleváramos nosotros el servicio tendríamos que aumentar la plantilla mínimo en 15 personas aparte de otros servicios externos, como puede ser asesoría jurídica, que también tendría que ampliarse. Pero directamente para poder gestionar el pago de los tributos municipales por parte directamente del Ayuntamiento serían 15 personas más con un coste estimado de 551.320 euros. A eso habría que aumentar, evidentemente, el gasto que supone que a cada ciudadano le llegue el recibo a su casa de los tributos municipales, aumentar también el programa informático para la gestión de estos tributos y los costes financieros que podría llevar esto. Los costes financieros que, según la tesorería municipal, mínimo serían en torno a los 390.000 euros porque, como saben ustedes, todos los meses Diputación, desde enero, va ingresando, anticipando un millón de euros al Ayuntamiento en previsión de lo que luego recauda a partir del mes de mayo. Por lo tanto, para tener ese dinero, el Ayuntamiento tendría que hacer una operación puente, una operación de tesorería, para poder seguir teniendo ese dinero mensualmente. Y eso está en torno a los 390.000 euros. Por lo tanto, solamente entre el coste de personal y el coste financiero de esa operación está en 941.000 euros. A parte de otros gastos, como les decía, el reparto de la correspondencia a cada uno de los ciudadanos para que les llegue la carta, que les llegue a todos los años con el pago del impuesto, programas informáticos, asesoría jurídica. Entonces, yo no sé de verdad de dónde se ha sacado el señor Alba el que nos ahorraríamos un millón de euros. El servicio ahora mismo de Diputación, el premio de cobranza, Diputación, lo que le cobra al Ayuntamiento es un tanto por ciento de lo recaudado, el premio de cobranza, como les decía, que está presupuestado para este último ejercicio, está en 649.188 euros. De ese dinero, ese dinero que está presupuestado, que es lo que Diputación nos cobraría, este año no ha devuelto el 48%, ha devuelto 284.000 euros. Por lo tanto, realmente, lo que le ha costado al Ayuntamiento de Linares, el que la Diputación lleve la gestión de este servicio, han sido 364.345 euros. Como les decía antes, solamente. Con lo que tendríamos que aumentar el personal y otro gasto son 941.000. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Linares realmente se está ahorrando más de 600.000 euros, llevando a la Diputación el servicio. Por lo tanto, yo no sé, el señor Alba, de dónde ha sacado la alegría de corazón de decir que podríamos ahorrar un millón de euros. Yo solamente le quisiera decir, ya no solamente al señor Alba, sino al resto de miembros de la corporación, que de verdad, que antes de decir este tipo de cosas, dar una rueda de prensa y dar una mala información a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, que lo que tiene que hacer antes es informarse, que los técnicos municipales están para informar a toda la corporación, a los 25 concejales. Yo no sé si es por desconocimiento o simplemente porque sabiendo el informe que iban a emitir los técnicos municipales, o han preferido desoír a los técnicos y no dar la información adecuada. Así que el equipo de gobierno va a seguir teniendo este servicio con Diputación. Esa es nuestra previsión porque entendemos que económicamente es mucho más rentable y por eficacia y por eficiencia también. No podemos olvidar que ahora mismo la recaudación de nuestro impuesto de manera voluntaria está en el 89%. Muy pocos ayuntamientos en España llegan a ese tanto por ciento. Por lo tanto, tenemos un servicio barato y muy bueno, con grandes tasas de eficacia y de eficiencia. Gracias. 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 Gracias.